Un chocolate al que resulta difícil resistirse. Estamos en la cocina de Stefano Zulian, un chocolatero venezolano que ha llevado a Texas el mejor cacao de su país para confeccionar un fino chocolate artesanal. Es como en el café o como en el vino, que al probarlo uno comienza a sentir unos sabores, más allá de ser amargo, uno comienza a tener sabores a frutas o a mortalizas. En Venezuela Stefano trabajaba en una empresa de cemento. Sin experiencia como chocolatero, pero con un MBA en la mano, hace tres años decidió junto a su esposa hacer realidad su particular sueño americano. Con la ayuda de una amiga chocolatera en Venezuela, aprendieron los secretos del oficio. Nos tomó bajo su ala y nos llevó a la cocina y nos enseñó todo lo que ella hacía. Tras un año de preparación y con 300 mil dólares en el bolsillo, Stefano se arriesgó y abrió una tienda en Houston. Da un poco de miedo, da un poco de vértigo el pensar en lo que estábamos entrando, pero nos sentíamos confiados porque lo que producíamos salía bien y lo llevábamos a que la gente probara y la gente le encantaba. La idea ha funcionado. Cada año las ventas de la empresa de Zulian aumentan 50%. Además de las clásicas tabletas de avellana o pistacho, Stefano produce sus propias recetas. Uno de sus productos estrella, chocolate a la pimienta de chipotle, que deleita el paladar de los tejanos. Lo interesante de este es que realmente no es tan picante, es más como un sabor ahumado en la boca y luego tiene un picorcito en la garganta. A 28 dólares la caja de 12 o 48 la de 24. Pero en el país del chocolate dulce, los aficionados parecen dispuestos a asumir el precio de disfrutar de unos sabores llegados de otros lugares.